Estas son las tres ocasiones en las que el coyote atrapó al correcaminos. No, 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 esto no es cierto, es mentira. La primera ocasión la podemos encontrar en un capítulo, donde se ve el acostumbrado corre que te pillo, pero al pasar por unos tubos, el coyote cambió de tamaño y pues, como que le quedó grande el pájaro. La segunda ocasión que te comentaré no ocurrió en un capítulo, sino en un comercial, donde se puede ver cómo literalmente lo atrapa y posteriormente también lo cocina. Lo logró, señor. Si te estás preguntando cuál fue la clave para lograrlo, simplemente cambió la marca Atme por una mejor. Genio. La última que me queda por mostrarte es sin duda la mejor de todas, y es que empieza con una leyenda urbana. La leyenda contaba cómo un millonario pagaba a Warner para obtener un episodio especial donde finalmente se comía el correcaminos. Miip, miip. Durante muchos años fue efectivamente una leyenda donde incluso unos fans se basaron en ella para hacer una escena donde se vengaba. Pero después de mucho tiempo, y en verdad mucho tiempo, finalmente se subió al episodio donde se representa a los hijos del millonario viendo un episodio y al coyote logrando su tan anhelado deseo.